¡Bienvenidos, cardíacos espectadores! He puesto un macabro desafío a este patético y desafortunado ente. Este patroncito... ¿Quién tendrá que capturar a la bruja que habita en este bosque? Esto es ridículo. Como si de verdad existiera una bruja en este bosquesucho. ¡Ay, mamacita! ¿Y eso? ¡Ay! Seguro fue un animal o algo así. Vamos a documentar. ¡Ay, qué bruto! ¿Por qué no me traje a Cambot? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Quinto capeta! ¡Demencia! ¿Tú eras la bruja? ¿Qué? ¡No! ¡Ella está ahí! ¡Hola, guapo! ¡Ay, nanita! ¡A mí me gustan los chimpulsas! ¡A mí me gustan los chimpulsos! ¡Ja ja ja ja! ¡Bienvenidos nuevamente, traumatizados televidentes! ¡Al desafío del video! ¡Maldito! ¡Ah! 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 ¡Maldito! Ah, cariño. ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño de mis pasiones! ¡Muelven! Bienvenidas desafortunadas desdichas a otro juego de miedo y desesperación. En esta ocasión una frágil y patética desgracia que no debería existir tendrá un contacto directo con sus peores temores. ¡Ah! 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 ¡Ah!